pasada al Parlamento, las modificaciones a la materia historia militar del sistema de enseñanza del Ejército, un documento que plantea la creación de la unidad didáctica denominada conflictos y crisis en la segunda parte del siglo XX e inicios del siglo XXI, que incluye los procesos históricos desarrollados en nuestro país, la historia reciente del Uruguay en los últimos 60 años, vinculados a los aspectos en los cuales las Fuerzas Armadas y el Ejército tuvieron una participación directa o indirecta y cuyas consecuencias perduran en la actualidad, una modificación en los contenidos de la currícula de lo que se estudia en el Ejército. Y bueno, todo esto llevó un proceso además de investigación, de aportes de distintas áreas, de distintos profesionales. De todo esto vamos a estar hablando además de otros temas obviamente con el Ministro de Defensa, Javier García, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Ministro, ¿cómo le va? Gracias. Bienvenido. Un placer como siempre, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, quiero comenzar preguntándole por qué se toma esta decisión, que usted ya lo ha explicado varias veces en todo este proceso, pero para recapitular un poco por qué se toma esta decisión de modificar los contenidos de lo que se estudia en esta materia, en el Ejército, y cómo se desarrolló todo este proceso que lleva finalmente a estos nuevos contenidos, currícula que fueron enviados al Parlamento en los últimos días. Porque esto fue una decisión que impulsó el Comandante del Ejército el año pasado, en noviembre del año pasado, a partir de ver, de detectar que había necesidades en materia de información y de formación de los profesionales militares o de aquellos que están cursando, digamos que si uno toma la pirámide de la jerarquía, está en la mitad de la pirámide, la jerarquía que están allí, que en una encuesta que se hizo internamente informaban de que una inmensa mayoría de ellos decían no tener la información necesaria para analizar un periodo de la historia, hago un breve paréntesis, lo de historia reciente es muy relativo, un país como el nuestro que no llega a 200 años de vida constitucional, 60 años es la tercera parte prácticamente, no es tan reciente, es una historia. Es la manera que hemos encontrado, no tanto por lo reciente sino por lo más cercana quizás. Se prolonga y hasta hoy los efectos perduran y se sigue hablando también. Cierro el paréntesis y vuelve al tema, entonces detecta eso, dice bueno, si hay una necesidad de formación por parte de oficiales, que vamos a entendernos, dentro de pocos años son los mandos de la fuerza. Vamos a incluir las modificaciones necesarias en los planes de estudio para brindar ese conocimiento. ¿Esto en qué está basado? Está basado en algo que ustedes como profesionales también lo tuvieron, que es la libertad de cátedra. Un profesional cuando se forma, cualquiera de nosotros, cualquier profesional, se nutre de todas las fuentes. Y les habrá pasado a ustedes, pasaba a mí, yo escuchaba cosas en la clase con las cuales no estaba de acuerdo. Las tomo, tomaba otras y ahí me conformo mi razonamiento, la libertad intelectual. El profesor tiene libertad para informar y la libertad intelectual del que recibe una información de construir su razonamiento. Se entrega toda la información. Y en este caso, a nadie extraña, Ignacio tú lo decías, que dentro de este periodo histórico que es 1958-2020, es un periodo muy importante en el mundo, en la región y en Uruguay. En Uruguay fue un cambio de gobierno después de casi un siglo, un mismo partido en el gobierno, el Partido Colorado en 93 años, Partido Nacional, Revolución Cubana, en Uruguay reforma monetaria. Hay una cantidad de circunstancias en el mundo que por eso es el 58, por lo importante que fue. Entonces el 58-2020, en el medio está la dictadura, nadie se escapa de esto, 73, 84, 85. ¿Qué me parece lo bueno? Tener la capacidad de estudiar este periodo sin prejuicios, sin dogmas y sin sacar ningún capítulo de este libro, digamos, por doloroso que fuera. Porque cualquier historia, cualquier ámbito, puede tener capítulos que a uno lo enorgullecen y también puede tener capítulos que lo deshonran. Pero es la historia. Uno tiene tal la capacidad, perdón Paula, de presentar todo con una amplia base documental que permita a quien se forma construir su razón. Teniendo en cuenta eso que tú decís, justamente el tema de lo doloroso, lo difícil y todas las heridas que ha dejado ese periodo, ¿cómo se va a hacer para que la información sea fiel? Justamente que no quede nada afuera, que esté todo sobre la mesa. Acá te voy a hacer un razonamiento médico. Primero, para que una herida cure, tiene que tener aire. Tiempo, estás hablando. Y no esconderla, no ocultarla, no dejarla sin luz. Y cualquier herida necesita de que circule, de que haya libertad para que los procesos que se tienen que dar se den libremente. ¿Cómo es el proceso? Bueno, muy abierto, muy plural, muy integral. Aquí, ¿cuál es la otra novedad? Este periodo no estaba incluido en los planes de estudio como una unidad específica. Había conferencias sueltas por ahí, ¿no? El periodo de la dictadura específicamente. Entonces ahora se le da una unidad temática que dice, vamos a estudiar esto. Todo el periodo que fue, vamos a decir las cosas como son, de la violencia de la guerrilla contra la democracia, esto es objetivo, hay un periodo democrático y una violencia de la guerrilla contra la constitución de la república. No hay que tenerle miedo a las palabras. Fue un ataque violento contra la constitución. Y después viene la dictadura, el golpe de Estado, el desconocimiento de la constitución por parte de las fuerzas más, gente civil también, ¿no? Que ataca la constitución y después viene la dictadura con la violación de la constitución y los derechos humanos. Acá no hay que andar con mucho gregre para decir, Gregorio, este es el periodo que se estudia. ¿Cómo se hace? Bueno, como se hizo, por lo menos, ahora va a empezar la aplicación del programa, ¿no? Para construir el programa. Se trajo a gente que tiene razonamientos de diferente tipo, desde el punto de vista ideológico, la pluralidad, la filosofía, por allí pasó el señor que está allí también. Estuvo a elevar contra el colaborador. Pero pasaron, se interrogó, se entrevistó a los tres expresidentes, Sanguinetti, La Calle Herrera y Mujica, se consultó a investigadores, se consultó a periodistas, académicos, historiadores, hijos y familiares de víctimas de la guerrilla y también hijos de víctimas de la dictadura. Doloroso si lo hay, ¿no? Familiares de detenidos y desaparecidos. Sí, también. Y de detenidos y desaparecidos y también de víctimas de la guerrilla, que ambos son víctimas. Y, como decía, historiadores, Universidad de la República, centros militares, militares detenidos en Domingo Arena. Es decir, yo creo que no hubo nada, siempre uno puede decir, pudo haber más, pero no hubo nada que estuviera exento. Y se fundamentó con una bibliografía muy amplia, son 127, por ahí, textos y libros que se le dicen acá, se ofrecen para que tomen conocimiento. Le digo unos títulos, nombres, perdón, autores, está el señor Abarcon también. Sí, sí, me imagino, porque la literatura de Abarcon ahí... Luis Eduardo González, Gerardo Caetano, Julio María Sanguinetti, Alfonso Leza, Juan María Bordaberri, Leutero Fernández Huidobro, publicaciones del Centro Militar, publicaciones de la Universidad de la República, publicaciones del Comando del Ejército, Amílcar Vasconcellos, no sé, 127, 130, textos... ¿Hay publicaciones de Juan María Bordaberri? Sí, también. Sí, sí, por eso lo leía recién. Todo. Y que incluye Juan María Bordaberri, que recordemos que el golpe de Estado... Tenía un libro, no creo... ¿Cuál libro en particular? Las opciones era o la opción, algo así. Tiene un largo escrito fundamentando su opción. Pero el libro aquel... Pero el libro no lo recuerdo. Este, bueno, pero te lo acerco, que eran las opciones o algo por el estilo. Pero bueno, este... Pero todo, uno dice, y uno está de acuerdo con esto, no, no, como uno no está de acuerdo, se informa con muchos autores, pero son partes, dieron su opinión y sobre un periodo, o opinaron, o... Y bueno, yo lo estudio y se sabe cómo opina aquel con quien estoy en desacuerdo. Ahora... Cada cual con libertad. Todos los que pasamos por... Lo que yo hice fue ir un día, que fue la primera, lo cual fue muy emotivo, y dar una conferencia, una conferencia o una charla, en fin, no sé, una ponencia, algo, o mi opinión sobre estos temas. Y ese día, que fue el primero, también estuvo Suaz Navar, estuvo Nelson Fernández, y estuvo un oficial del ejército, que es historiador al mismo tiempo, y no recuerdo su nombre. Un oficial joven, no vinculado a la dictadura. Pero nosotros no, y después siguieron muchas otras, y muy plural, como se decía, con toda esa gama, pero no fuimos los que hicimos el programa, simplemente vimos una... ¿Cómo se hizo el programa después, luego? ¿Quién lo hizo y cómo se hizo? Bien. Tú sabes que los institutos de enseñanza militar, esto está encuadrado dentro del sistema de enseñanza del ejército. Porque vi que usted hablaba de esas otras fuerzas, esto fue el ejército. Está encuadrado dentro de ese departamento, esa unidad, de esta fuerza, y abarca la enseñanza de grado profesional, escuela militar, hasta el posgrado, que es el Instituto Militar de Estudios Superiores. En el medio también está el Instituto Militar de Armas y Especialidades. Es decir, un mismo programa que de acuerdo al nivel académico va profundizándose, como cualquier programa de estudio, se enseña lo mismo en primero de liceo que en tercero de liceo, en primera facultad que en tercero de facultad. Si los temas, diferentes profundidades. ¿Qué se hizo allí durante un año? Porque esto empezó en noviembre del año pasado, culminó ahora en noviembre, diciembre de este año. Hubo grupos de oficiales que hicieron ya aún adelante proyectos de investigación. Algunos entrevistaron a estos expresidentes que les contaba recién, otros académicos, fueron tutelados o tuvieron tutores, profesores, periodistas, académicos, y hicieron su proyecto de investigación y los presentaron. A partir de todo ese bagaje, stock de conocimiento, el cuerpo docente, como cualquier enseñanza de educación, el cuerpo docente elabora el programa. Ustedes saben que los institutos de enseñanza tienen, de todos lados, pero en el ejército, en las fuerzas, un cuerpo docente, muchas veces se cruzan con gente que es docente en otras áreas de la enseñanza, otros son docentes militares. Entendamos que esta es una materia muy específica, historia militar. Tanto es así, fíjense usted lo específico, es que ahora se va a hacer una licenciatura que se va a brindar para civiles y militares, para que haya, porque esto no se estudia, la historia militar no es un ámbito de la formación de la historia que exista específicamente en otros ámbitos de la educación. Y se va a ofrecer para que haya gente que quiera hacer una maestría, hija de licenciatura que es una maestría, en materia de historia militar y pueda el señor Abarcon o el académico X se pueda anotar y formarse en esta materia en específico. Estamos hablando de un área muy específica, pero que en el ámbito de este contexto histórico es muy importante. Ahora, es el cuerpo docente que daba la materia antes sin todos estos contenidos. Bueno, como suele suceder cuando se cambia un plan de estudio de Leonardo en cualquier ámbito de la educación. Si tú sos docente del IPA, hay un cambio de estudio, te formaste como profesor y dicen, mira, ahora en vez de matemática 2 hay matemática 3 y tú sos profesor. Bueno, ahora es matemática 3, por algo te formaste como docente. Esto pasa en los ámbitos de la enseñanza militar, en el IPA, en la facultad de medicina o en donde quieran. No se incluía nunca este tema en las clases. No se incluía como unidad, se incluía como punto, como conferencia. Ahora lo que se hace es, se incluye toda una parte nueva que no existía, pero aparte se le da un cuerpo académico. Esto forma una unidad, conflictos y crisis. ¿Por qué conflictos y crisis? Porque está incluido esos términos en diferentes ámbitos en la ley marco de defensa nacional y por eso se utilizó estos términos. Y ustedes me permitirán que haga un razonamiento político. A ver. para salir a la parte más técnica, digamos. ¿Cuál? Que me parece que esto es un proceso histórico. Ahora estoy hablando de histórico no en términos de este programa de historia, sino en términos de lo que significa políticamente. De su importancia. De su importancia. Porque también no nos escapa a nadie que debe ser la primera vez que una institución que tuvo un protagonismo en este periodo tan doloroso de la vida, pero que no fue la única, lleva adelante un análisis sin escaparle a ningún tema, sin escamotear, sin robarle ningún capítulo por doloroso que sea a este libro. Con procesos como tienen que ser los procesos que llevamos adelante los seres humanos, que son críticos y son autocríticos. Ustedes todos los días cuando terminen dicen, che, acá no anduvimos bien, vamos a ver si mañana mejoramos. Es la parte de la inteligencia. Es una diferencia de otros animales. Entonces, ese proceso autocrítico es parte también de esto. Me parece que es muy inteligente y yo una vez dije ahí mismo, esto deja en offside, hablando de fútbol, como hablamos recién, porque deja en offside al sistema político. Porque este proceso de análisis, de no escaparle a la realidad, por dolorosa que sea, es algo que dentro del sistema político no se ha hecho. ¿Una autocrítica respecto a cómo perdimos la democracia y todo lo que pasó? yo no escuché a nadie que le sabe una cosa, metí la pata. O mire, esta acción que... Vamos a ver si... En ese sentido, eso se explica de esa forma, por ejemplo, un argumento que siempre se me ha discutido a nivel político es la dictadura vino porque ya había una situación de conflicto interno, de atentados contra la Constitución. Yo no hablo de demonios, hablo que no todos fueron ángeles. Está bien, pero cómo... No, no, por eso no estoy en la discusión, me parece media... Bueno, pero el Partido Nacional podría ser una de esas piezas. Estoy diciendo que... Es una discusión que se mantiene igual. No señalía a nadie, podría afinar un poco más el lápiz. Exacto. Porque la misma... Uno podría decir, ¿el MLN hizo esta crítica? Dijo, vamos a analizar lo que hicimos, el atentado que hicimos contra la Constitución de la República, los derechos humanos que violamos, como los violó el MLN? O herir, matar a una persona o secuestrar no es violar derechos humanos. Es violar derechos humanos. ¿Y dónde está decir tan una cosa? Lo que hicimos estuvo muy mal. Igual ha habido... Herimos la democracia... Claro, tú sabes. Personas que no se mea culpa. Medio por abajo de la mesa y sin que haga mucho ruido. Esta cosa que también me parece... Pero digo, cierro esto porque me parece que hay que poner las cosas en su juicio. Pero también... Pero esto va a pasar en las clases, digamos. Bueno, a ver. Como institución va a decir bueno, en esto no se equivocamos. En términos que no se usaba mucho. Plan Cóndor. Es programa. Tema de los desaparecidos. Está. Como análisis. Es decir, todo lo que significó, etcétera, está como está también el ataque de la guerrilla y la violación de la guerrilla a los derechos humanos. Está todo incluido ahí. El Plan Cóndor está incluido. Está mencionado. Ahora, ¿cómo...? Está mencionado lo que significó la doctrina. Dice algo así como la doctrina de la seguridad nacional y el Plan Cóndor. Ahora... Y me parece que es una cosa que habla de la... o que confirma la apertura, la integralidad, la pluralidad, que es parte también... Le pregunto también porque el Plan Cóndor no es generalmente reconocido por mandos militares, ¿no? Bueno, está escrito ahí. Actuales ni en los últimos años, por eso. Está escrito ahí. Y uno va a decir, bueno, ¿podría ponerse más acento acá o ponerse más acento allá? Pero veamos el todo. Y el todo es un proceso histórico. Igual, perdón, el acento influye, ¿no? Porque si hay una mención solo de una cosa, pero hay un acento importante en otra, la balanza se inclina, ¿no? Para que haya un acento tiene que haber una letra. Los acentos no van en el aire. Y antes había un hueco ahí. Ahora hay anotado algo y después que está anotado algo se puede decir si el acento o no el acento. Entonces, por eso vuelvo a lo anterior. Este proceso es histórico. Yo creo que lo más profundo que se ha hecho, esto lo recién empieza, ¿no? Porque ahora viene la aplicación, el lectivo, como todo proceso científico, porque es parte de un proceso científico, no termina. Es perfectible. Perfectible, mejorable, pero es. Está. Y por eso digo que a muchos que esto deja también las ganas de que otros sean invitados o se sientan invitados a recorrer los mismos caminos. ¿Por qué? Porque eso le agrega paz al Uruguay, le baja algún tipo, damos, de prejuicios, de enfrentamientos. Y acá también en un razonamiento político, todos tenemos que trabajar por la unidad y por la paz. Que no quiere decir que no haya diferencias, quiere decir que el tono donde uno ve las diferencias es el del querer encontrarme y reconocerte como compatriota. Puedo tener diferencias contigo, pero tú y yo vivimos en el mismo barrio y tú podés tener parte de la razón. Ahora, esto que sin duda es un avance, dependerá también de cómo termina implementándose, de cómo se efectiviza, pero que parece una iniciativa muy positiva. Se da en un marco en el cual parecería que hay como algunas señales de involución en esto de asumir los hechos históricos. Pongo dos ejemplos de signo opuesto para no sesgar, digamos, pero hace poco, por ejemplo, la diputada del MPP, Lilian Galán, dijo, no hubo guerrilla. Me parece una afirmación realmente, bueno, por supuesto, respeto la opinión de Galán, tiene sus fundamentos, pero muy discutible desde el punto de vista de los hechos que ocurrieron y de las cosas que todos conocemos. Del otro lado, hay un grupo de ciudadanos que incluso fue recibido por el presidente de la calle que dice hay que liberar a los presos políticos que están en Domingo Arena. Bueno, no son presos políticos, es decir, gente que está condenada por la justicia, por crímenes del plan Cóndor, de torturas, de desaparecidos, no son presos políticos. Entonces, ¿estamos avanzando en lograr sincerar lo que ocurrió o hay algunas iniciativas como esta que van en un buen sentido y otras que van en sentidos distintos? ¿En una sociedad democrática como la nuestra? Todas las opiniones son importantes. Por supuesto. Pero tiene un valor muy importante cuando las instituciones hacen cosas. Y si bien son importantes, alguna de estas opiniones que tú querías decir que no hubo guerrilla en Uruguay, es desconocer la historia, es decir, tratar de ocultarla, ponerla abajo de la mesa como decías tú y va en el sentido contrario. Pero creo que el valor que una institución en este caso es el Estado porque son las instituciones de enseñanza del Ejército tiene un valor institucional y simbólico también mucho más pesado, mucho más importante que la opinión tuya o la mía, individualmente como individuos libres con derechos pero que no representan la opinión del Estado, no conforman la opinión institucional. Por eso creo que todas son importantes pero desde el punto de vista individual pero que lo haga que una institución del Estado lleve adelante estas cosas me parece que es no es lo mismo la opinión de un legislador que la opinión del Parlamento un legislador puede decir lo que quiera pero lo que tiene más peso es la opinión del Parlamento la ley es la ley lo que opinó un parlamentario es importante pero el peso es la ley. ¿Usted tiene opinión sobre por ejemplo esto último que decía Leo de esta iniciativa para que se liberen a los presos en Domingo Arena y este grupo que se reunió con el propio presidente? A ver, opinión por supuesto que tengo por encima del proyecto concreto porque ha generado opiniones increíblemente y creo que no saco lo increíble que cruzan los partidos políticos el expresidente Mujica que dijo estoy de acuerdo creo que la edad no es 65 pero Mujica está de acuerdo con el proyecto de Cabildo no con liberarlos como plantea este grupo yo estoy hablando del proyecto ah claro el proyecto es para que vayan a prisión domiciliaria mayores de 65 años no, no, no este otro grupo le plantea liberar disculpas yo estaba hablando del proyecto yo le pregunto por las dos cosas si puede si tiene opinión los procedimientos judiciales son los procedimientos judiciales y en democracia se acatan no quiere decir que uno esté de acuerdo no esté de acuerdo cada juez es como un periodista o un dirigente político la acierta y mete la pata no, no pero son los procedimientos judiciales no se puede decir que son presos políticos ¿verdad? yo nunca me refería no, no, no cada uno que diga lo que quiera yo creo que son procedimientos usted no está de acuerdo con esa afirmación no, yo creo que son procedimientos de la justicia punto punto este pero hay gente que opina eso es su opinión es libertad obvio y sobre el proyecto que se iba a referir tenemos como 12 años peleando para que la gente pueda opinar lo que quisiera entonces vuelvo a lo anterior que yo encaré por ese lado sobre el proyecto es un proyecto que está presentado que va a tener su debate te decía el expresidente Mujica que algo tiene que ver en todo este negocio dijo yo estoy de acuerdo no con los 65 el comisionado parlamentario hizo unas declaraciones al principio donde había planteado son temas que se cruzan en el sentido opuesto la última la anterior no ante la primera del doctor Petit fue en el sentido de visión positiva la primera y tú que sos un buen investigador lo vas a ir a buscar yo recuerdo decir que el proceso tenía graves graves y incluso hay un informe del comisionado hace ya unos meses atrás sobre estos temas y bueno ya llegará el momento es un tema sensible yo creo que hay que tener un contexto de una discusión en un ámbito de más tranquilidad me parece que en este momento en el medio del análisis de un referéndum discutir estas cosas no es el momento adecuado me parece pero va a tener su momento de debate en el parlamento ¿y usted está de acuerdo con ese proyecto? así como está ahora como dijo el presidente de la república hay una visión que puede ser positiva de repente hay que hacer modificaciones en la dado quizás en la dado un tema que tiene que ver con esto es porque como tú lo mencionabas recién en este camino de tratar de buscar de alguna forma la paz y de poder superar situaciones del pasado que claro mientras sigan vigentes porque hay personas desaparecidas es muy difícil de superar esas cosas el otro día justo familiares detenidos desaparecidos decían que habían solicitado una reunión al presidente y que hace un año y que todavía no los había recibido o tú tenés diálogo con ellos permanente el ministerio permanente no tanto yo porque ahí he tenido con ellos por supuesto los he recibido cuando se encontraron los archivos en artillería yo personalmente se los di a la mano sí lo recuerdo perfecto pero hay hemos dedicado una oficina que es la subdirector general del ministerio que es quien tiene un contacto yo te diría que si no es semanal es cada 10 días pero permanente nosotros tenemos un volumen de pedidos de información y eso le doy un dato medio al boleo así después lo podemos ajustar pero en 10 años del 2010 al 2020 creo que en total hubo en total periodistas organizadores 90 pedidos de acceso a información yo en un año y medio llevo 150 y tengo un porcentaje de tenemos un porcentaje de contestación altísimo porque lleva encontrar información lleva mucho tiempo le hemos explicado a la gente para dar información de calidad no alcanza con lo primero que se encuentra hay que trabajar porque queremos ser muy fieles en eso y a nosotros hemos tenido una actitud cuando digo nosotros el gobierno estoy hablando por disposición del presidente de la república o por orden del presidente de mucha apertura y de mucha transparencia toda la información que se nos pida y que podamos encontrar investigar la damos toda y en eso no hay que tener mucha vuelta hemos dado información que se solicitaba antes y no se daba porque recordemos los familiares pedían información algunas veces muy trascendente que en periodos anteriores no se les dio y que llegamos nosotros y dijimos acá está la que ustedes pedían y no se les daban es esta y que generó en algunas circunstancias muy particulares el año pasado fenómenos de opinión y judiciales bien importantes entonces en eso no hay ningún tipo de límite tenemos una relación de mucho respeto y todo lo que hacemos no es con visión de pasado ni este programa porque lo paradójico es que es un programa de historia y uno diría bueno si es de historia mira para atrás no no aparentemente es una mirada hacia atrás esto lo que busco es una mirada hacia adelante esto es una apuesta al futuro a que tengamos la capacidad los uruguayos de no dividirnos por lo que vino de atrás sino a tener por lo menos el objetivo ese común de la unidad y la paz entre los uruguayos y yo concuerdo Paula contigo que la paz es muy difícil de lograr y muchas veces es más difícil cuando en muchos hogares no hay paz lo dije el 2 de marzo de 2020 cuando asumí vamos a trabajar porque en muchos hogares que no hay paz haya paz y eso requiere trabajo de todo el mundo cuando digo de todo el mundo digo de todo el mundo respeto de todos y a veces trabajo en reserva Ministro siente que avanzó perdón para liquidar este tema siente que avanzó en la búsqueda de desaparecidos no sé se va a avanzar concretamente cuando haya resultados un hallazgo claro pero se está buscando siempre no es una cuestión de que esta investigación la haga al Ministerio de Defensa que no le corresponde la investigación la hace la institución de derechos humanos y la justicia nosotros somos auxiliares claro pero están en un vínculo permanente y hemos te diría que Nacho si no es semanal también cada día nos piden información la fiscalía el juzgado y toda la que tenemos y encontramos de buena fe va toda para y en eso se ha colaborado muchísimo Ministro quiero cambiarle el tema si me permite para referirnos a bueno en los próximos días van a viajar con el presidente al Congo para pasar Navidad y en los últimos días le consultaban al presidente si iba a plantear o a tratar o si le preocupaba el tema de las denuncias que hay por abusos sexuales por presuntas paternidades que no han sido afrontadas por cascos azules y si esta visita que obviamente representa un apoyo al contingente uruguayo que en este caso es en el Congo pero las denuncias también han partido desde ese país y desde Haití eso a ustedes les preocupa cómo lo están analizando del Ministerio de Defensa va a haber algún planteo específico alguna investigación de más a ver han pasado por misiones de paz más de 50.000 uruguayos las denuncias por todo tipo algunas que son de acoso otras que son yo que sé no tiene nada que ver con acoso de abuso no de acoso o de abuso si si de abuso dije acoso es abuso perdón no está bien no llegan a 40 si usted me dice que el 0,1% de cualquier colectivo define al colectivo yo le digo lo que está haciendo usted o es injusto o es de mala fe porque a ver el Senado de la República tuvo un senador que fue procesado por corrupción y a nadie se le ocurrió decir que el Senado era corrupto y uno en 30 es mucho más que el 0,1 a nadie se le ocurriría si uno de ustedes periodistas mete la pata y le dice dos periodistas porque Ignacio hizo tal cosa son tal el 0,1% de ninguna manera determina la calificación del resto nosotros tenemos fuerzas armadas en este caso ejército porque el ejército estamos hablando integrado por mujeres y hombres dignos que son un orgullo el Uruguay tan orgullo el Uruguay son que en los últimos dos meses me han rendido con 8 o 10 embajadores que me piden entrevistas de los países más poderosos del mundo ¿saben cómo empiezan todas las entidades? pero todas si no falla una queremos reconocer el papel que cumple Uruguay en materia en Misiones lo primero que dicen todos y eso se cree que por obra de este ministro no ni de los ministros de una anterior eso por obra del soldado del oficial que llevan la bandera acá en el hombro y están bajo el mandato de Naciones Unidas y protegen la vida los derechos humanos y la dignidad de mujeres hombres niños que están violentados en lugares que por algo hay misiones de paz primera cosa digo así que me parece una injusticia me parece que se hace o por desconocimiento o por mala fe cuando se hace eso cuando se generaliza segundo ahora voy a las denuncias todas las denuncias que se están hablando son del 2005 al 2017 yo no agarré ninguna no recibieron ninguna denuncia desde el arranque del gobierno todas son cerradas porque me parece que hubo una cierta confusión de repente hasta la misma pregunta porque no era muy clara si el texto pero puede haber habido el periodista lo expresó bien porque esto es a partir de un pedido de acceso a la información todas las denuncias son hechas entre el 2005 y el 2017 y todas cerradas por los gobiernos anteriores todas 100% cerradas quiere decir que laudaron jurídicamente y que están ahí en las misiones que está terminado el tema no no son denuncias que viene gente no todos están retirados si si son denuncias de hace muchísimos años la única denuncia que está en este periodo es una que se hizo en el 2021 que data de un caso del 2002 pero todas fueron laudadas por los gobiernos anteriores y supongo que bien no tengo forma porque no estudié aún no me corresponde porque está jurídicamente cerrado entonces querer primero teñir o calificar a todos por de 50 a 55 mil por de paternidad son 11 creo ¿no? ya hay mucho menos del 0,1 me parece que no está bien ahora independientemente de eso porque ahora voy al tema de fondo independientemente de eso este no se dentro de las fuerzas armadas imagino que en el ámbito de ustedes también no se permite y se va a perseguir cualquier tipo de abuso que exista o maltrato que haya no importa que a mí no me haya correspondido ninguna como ministro que sean de ministros anteriores y con los anteriores eso es la realidad pero le digo que en el caso de quien habla y yo como responsable político no se va a tolerar ninguna y esto no es un tema solo de los militares porque temas de abuso también tienen dentro del periodismo o dentro de una fábrica o dentro del gremio médico en cualquier lado me parece que este es el criterio que debería existir tan es así que en charla que tuve con los comandantes una reunión que tuve con los comandantes hace 10 días atrás les planteé en materia de institutos de formación militar que es lo que a mí como responsable político me corresponde el mensaje muy claro tolerancia cero tolerancia cero al maltrato tolerancia cero al abuso porque la enseñanza debe fundarse en valores ellos reciben el mensaje no lo reciben lo comparten porque a ver los casos que hubo fueron propiamente investigados y denunciados dentro propio de las instituciones no vino nadie afuera a decir pasa esto descubrimos que pasa esto a la justicia en cambio de tema ministro el fin de semana publiqué un artículo sobre un suboficial de la armada Roque Mendiola que está en el destacamento de Baigorria es un caso muy particular en este sentido Mendiola viene denunciando desde 2017 una serie de delitos que se cometen en toda la dependencia de la prefectura nacional naval sobre el río negro desde Mercedes hasta Rincón del Bonete Villasoriano Andresito Baigorria mismo en fin la particularidad es que por un lado la justicia las ha demostrado como ciertas hay tres personas presas por las denuncias de Mendiola al mismo tiempo Mendiola está destinado a un destacamento que la misma armada califica como en proyección en Baigorria que no tiene porque yo estuve ahí ni siquiera una línea de teléfono y el teléfono que usa Mendiola es un teléfono que se paga de su bolsillo no hay bandera nacional en el destacamento no hay escudo nacional en el destacamento los muebles los puso Mendiola ¿está castigado Mendiola por haber denunciado gente que está presa hoy? una cosa me parece importante porque viene atado con lo que hablamos recién sobre este caso particular primero hay una acción de la justicia y hubo investigaciones administrativas adentro de la armada y por algo y procesados presos ¿no? o presos condenados condenados tres condenados pero ya digo hay dos cosas hay una investigación judicial y hay una investigación administrativa pero la administración administrativa tiene la particularidad que los propios que están condenados y los que los apañaron hablan mal de Mendiola Leonardo yo compré un papel de periodista vaya si lo comprenderé y lo respeto muchísimo pero también hay que respetar y comprender el papel de un ministro que no actúa en virtud de sus emociones o de sus supuestos tiene que actuar en virtud del derecho y entonces yo actúo en virtud de los informes jurídicos que se reciben por los abogados profesionales del ministerio no puedo actuar me parece que porque estaría cometiendo no digo un delito pero algo que no está en la ley entonces yo recibo informes de jurídica acá actuar en la jurídica pero aparte agrego más a partir del informe hay una investigación administrativa que se determinó antes de ayer por parte de la armada y eso confirma lo que estoy diciendo nada pasa en vano si hay cosas que son que tienen sustento que son comprobables hay los mecanismos jurídicos para actuar y la propia armada actuó y inició la prefectura inició antes de ayer una investigación administrativa es raro que una persona tenga que pagarse el teléfono propio a ver Leo si es raro o no raro entendamos que es parte de la subjetividad yo no puedo actuar en virtud de si me parece raro o no me parece raro yo tengo que actuar en virtud de informes jurídicos y del derecho porque lo único que da garantías es la ley ¿para cuándo va a estar la subjetividad? bueno pero por eso se inició una investigación administrativa Ignacio para ver si lo que se dice condice no voy a adelantar no me corresponde a mí hacerlo pero lo hará la investigación administrativa las cosas que se dicen no caen el saco roto se debe investigar de acuerdo a la investigación se comprobará dentro del marco del derecho tenemos que actuar así ¿cuántas veces nos podría decir actuar en virtud de emociones? pero un gobernante no puede actuar en virtud de emociones la investigación es una investigación urgente se llama información de urgencia que es una investigación de urgencia es lo que establece ¿qué plazos tiene? ah pocos días pocos días pocos días así que veremos allí después se ve si se sigue si hay que hacer una investigación administrativa después se ve pero paso a paso y pegado al derecho ministro bueno estaremos atentos obviamente muchas gracias como siempre por acompañarnos un placer muy amable muy feliz navidad y fin de año gracias y buen viaje a la África que pase bien gracias ministro bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales